¿Qué es la reducción de 2.000 millones de pesos? Tras la reducción de 2.000 millones de pesos que aplicó el gobierno federal al programa Estancias Infantiles, en Mineral de la Reforma se han visto obligados a cerrar cinco espacios de este tipo. Además, se prevé que entre agosto y septiembre dejen de operar seis más. Inicios de año, en la demarcación funcionaban 22 centros, pero ahora solo operan 17. Los jardines que trabajan lo hacen a menor porcentaje de su capacidad. Los centros educativos de mayor capacidad son para 50 niños. No obstante, la matrícula se ha reducido, en algunos casos, a menos de la mitad. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.